El pasado 15 de abril entraba en vigor el nuevo Reglamento General de Vehículos que prevé, entre otras medidas, la limitación a un año de las bajas temporales en tráfico de los vehículos que se encuentren inactivos, algo que ha creado un enorme revuelo en el sector del transporte de mercancías por carretera al existir miles de camiones y autobuses en dicha situación administrativa como consecuencia de la pandemia. La Dirección General de Tráfico ya ha confirmado que dicha regulación no tendrá carácter retroactivo, por lo que las bajas tramitadas antes de la entrada en vigor del nuevo Reglamento seguirán teniendo carácter indefinido. Hasta ahora no existía límite temporal alguno para las bajas temporales de vehículos, lo que según la DGT fomentaba el uso abusivo que algunos talleres realizaban de esta herramienta con el objetivo de evadir la obligación de llevar a un vehículo a un centro autorizado de tratamiento de desguace al final de su vida útil. Otra de las novedades que se incluyen en el nuevo Reglamento es la obligación de hacer una inspección ITV en aquellos vehículos que hayan sido declarados siniestro total por las compañías aseguradoras y en los que posteriormente su titular pretenda continuar circulando con él o ser transferidos a otro titular. Esta inspección debe superarla con fecha posterior a la declaración del siniestro. El objetivo que se persigue es dar transparencia en el mercado de segunda mano, especialmente entre particulares, facilitando el historial técnico del vehículo a cualquier interesado en su compra. Como novedad en el caso de que se pretenda vender un vehículo usado matriculado en España en el extranjero, se exigirá que antes de ser dados de baja definitiva por traslado a otro país, superen una ITV para verificar que el vehículo sigue cumpliendo los requisitos para poder circular por las vías públicas.